Este es el primero de los cinco módulos que se van a dictar este año, se llama Taller Convivir, se trata de cómo vivir con los otros de manera armónica. Ya ha empezado el taller, está a cargo de la doctora Marta Pailet, que es mediadora internacional, es abogada y lo que Marta va a desarrollar en esta oportunidad es si en la temática el cambio es posible. ¿Cómo es posible cambiar algunas conductas, algunas cuestiones que tenemos aprendidas, las tenemos que desaprender en pos de poder convivir con otros? Además de esto, ¿quiénes más participan y cómo continúa el desarrollo? Bueno, hemos invitado a los consejos barriales, pero también hay gente de la comunidad, vecinos que se han interesado en la temática. Esto tiene que ver con la convivencia diaria. A veces nosotros perdemos la relación con el otro, con el que vive al lado, con el que vive en la cuadra, con el que vive en el barrio y vemos que es más, diría, fructífero para todos poder vivir en armonía, poder conocernos, poder aunque sea saludarnos diariamente. A veces estamos conectados con otros que están a kilómetros de distancia, pero con el vecino no. Marta nos va a enseñar cómo el cambio es posible a través de la escucha activa, a través del espacio que nos tenemos que permitir de encuentro con el otro, del diálogo, de la negociación y de poder evitar, digamos, que un conflicto, un desencuentro con el otro termine rompiendo las relaciones humanas. ¿Cómo van a continuar en lo que queda del año desde la Secretaría de Participación Ciudadana con este tipo de talleres y con otras actividades ya finalizando el 2015? Bueno, nosotros tenemos programado 5 talleres, Convivir, de acá a lo que finalice el año. Hay otros talleres que están destinados a la población juvenil, a los jóvenes en acción, que se van a desarrollar próximamente. Y estamos en dos actividades simultáneas. Una va a ser la elección de la representante de los consejos barriales. Queremos también tener nuestra representante. Hemos iniciado la primavera y queremos que los consejos barriales también se puedan encontrar en un espacio a donde podamos elegir a una vecina de la provincia. Pero también hay algo muy importante que es el Congreso Nacional de Participación Ciudadana, de los cuales, de cuyo evento somos los generadores de la idea. Estamos abocados a ese congreso que va a ser el próximo 9 y 10 de octubre. Así que, bueno, convocando a las demás provincias, a todo el interior de la provincia y, por supuesto, a nuestros consejos barriales que tienen la oportunidad de contar su experiencia de participación ciudadana. ¡Gracias!